El gobierno de Yemen ha realizado un llamamiento a una investigación internacional sobre la estampida mortal en Sanaa, en la que al menos 87 personas fallecieron y más de 320 resultaron heridas. La estampida se produjo después de que una gran cantidad de personas se agolparan en una gran escuela para recibir efectivo por valor de 5.000 reales, unos 8 dólares, con motivo del fin del ramadán. Las autoridades afirman haber detenido a dos comerciantes locales responsables de la entrega no coordinada del dinero, a la vez que se ha iniciado una investigación. Yemen está inmerso en una guerra civil desde 2014, cuando el grupo Houthi tomó el control de varias provincias septentrionales y expulsó al gobierno yemení de Sanaa.